Un mano a mano. Va a empezar Shayla, entonces, 3, 2, 1, Música Maestro. ¡Opa! Desempate entre Shayla y Shay. ¡Vamos, Shay, Shay, Shay! Y Melissa Diosa. Una leona contra una cobra. ¡Vamos, Shayla! Aquí se define el punto. ¡Vamos, Shayla! ¡Vamos, Shayla! ¡Eso! ¡Shay, Shay, Shay! ¡Vamos, Shay! ¡Vamos, Shayla! ¡Vamos, Shayla! ¡Eso! ¡Bien! ¡Pero es tu de baía en esta guerra! ¡Uy! ¡Cambio! ¡Esta es la diosa! ¡Diosa! ¡Mírala, mírala! ¡Ah, bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Una leona versus una cobra! ¡Reina hermosa! ¡Qué bien! ¡Qué bien, mira! ¡Los dos bailan maravillosos! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ah, bueno! ¡Allá! ¡Uh, feliz! ¡Allá! ¡Ah, ya! ¡Uh! ¡Esto es guerra! ¡Dios mío! ¡Ay, qué lindo! ¡Talento puro! ¡Vamos a ver! ¡Aquí están las verdaderas divas de baile! ¡No hay que buscar en ningún lado! ¡Las divas de baile están aquí! ¡Esto es guerra! ¡Muy bien, tiempo! ¡Ahora! ¡Feliz adiós a Sheida! ¡Dios mío! ¿De verdad sabe qué cosa? ¡Qué, yo sé! ¡Qué lindo han bailado! ¡Ojo, ojo! Yo tengo que ir a ver cómo están los chicos de afuera para la definición. No solamente las chicas de todas guerras son guerreras, no solamente son hermosas, son talentosas, no como otras. Acá hay puro talento. Tiene que haber un desempate más, pero esto van a bailar juntas. ¡Tres! 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 ¡Las dos juntas! ¡Dos! ¡Va a ser sorpresa, sorpresa! ¡Suerte con las dos, están hermosas! ¡Uno! ¡Música maestro! ¡Ritmo peruano! ¡Llego, llego! ¡Ajá! 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 ¡Como Sheida, 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 Sheida! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien, tiempo! Muy bien Anonymous, la producción decide que este punto se lo llevan con los terroristas. ¡Empate! ¡Es lo más justo, claro que sí! Muy bien chicas, claro que sí, la verdad es espectacular. Ya no importa quién lance el dado, porque obviamente el día de hoy ya ganaron las cobras, ¿verdad? San Miguel, ya están preparados. Patricio Parodi, Chino Pesaresi y Chino Acereto. El ganador de este circuito extremo se lleva una cuatrimoto. Mr. G, por favor. Preparados. Todo va quedando listo, Giovanna. Es un circuito extremo. No es cualquier circuito. Y no cualquiera está listo para hacer este circuito. Muy bien. Ya está Pesaresi entonces. Se están alistando. Se están alistando. Cuéntenos un poco Matías. La cabra blanca, Patricio y el tiburón. Tienen que pasar muchísimos obstáculos, Giovanna. Y, como siempre, regresar en orden al uno, al dos, al tres. Una vez que lleguen al tres tocarán la campana y ahí tendremos al ganador. Listo, entonces ahora sí, Mr. G. Muy bien. Preparados a la cuenta de... Vamos. Tres. Dos. Uno. Haynehmergues que te va... Allá sale el tiburón cassonetño. و si eldito. Perfecto. Ahí esta. Más de 100 kilos pesa eso, Matías. Lo que han jalado en este momento. Es impresionante. Ahí está cursandor la barrera metálica. Ahí hasta. Pasó la pareja parodi. La sepatía que el tiburón cassonetzo está llegando. Agilo, la cobra blanca pesareci. Ahí están todos parejos. Son tres vueltas, hay que recordar. Son tres vueltas. El ganador se va en cuatrimoto. Hoy, el que gane esta competencia será el guerrero de la semana. Y será el cuatrimoto. Será la cobra blanca, será el tiburón. Será otra vez la liebre para hoy. Se tiró la liebre. No es todo lo más. Gracias al Instituto de Educación Gastronómica y décimo, el riquísimo que es, que nos brindan todos los días. Buenazo, buenazo. Gracias, Instituto de Educación Gastronómica y décimo, ahí está. Avanza, avanza, pasa y no hay quien lo detenga. Sigue avanzando Patricio, la liebre para hoy. Más de 100 kilos ahí, Matías. Y mira cómo lo jala Patricio. Está llegando el tiburón que hace leto. Está llegando la cobra blanca. Los dos quieren robarle el trono de guerrero de la semana a Patricio. Pero Patricio no se lo quiere poner fácil para nada. Muy bien. Patricio quiere todo. Patricio quiere todo. Gran recuperación de Pesaresi, gran recuperación de Acereto. Ojo que tiene, ojo que tiene que jalar. Tiene que sacar la cadena. Listo, 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 listo. Tiene que sacar la cadena. En cada caja hay una cadena. Tiene que sacar toda la cadena. Ahí está Juno Pesaresi y al otro lado del tiburón Acereto. El físico ya empieza a sentirse. Se nota. Johanna, Mr. G. Se nota, Matías. Pero estos guerreros son de acero. Sí, claro. Son impresionantes. Ahí están los dos. Gino Acereto y Gino Pesaresi tratando de ser el guerrero de la semana. Pero Patricio dice, yo seré de nuevo. Ahí está jalando. Va de 100 kilos la liebre Parodi. Muy bien, Acereto. Matías, Matías. Dime yo. Hay que recordar que solamente su exguerra regala premios semanales a los guerreros. Es muy cierto, es muy cierto. Es el único programa que regala semana a semana unos premiazos a los mejores guerreros y guerreras. Es verdad. Y Johanna, Acereto ha tenido una recuperación increíble. Vamos. Le pisa los talones a Patricio Parodi. Acereto le está pisando los talones a Patricio. Ahí va el tiburón. Avanza Patricio la liebre Parodi. Ahí va el tiburón. Vamos Gino, vamos Gino Pesaresi, vamos. Y la china lo acompaña en todo el circuito. Ahí está la china Yasmín, dándole ánimos al tiburón. Llegó Pesaresi también. Vamos, vamos Gino Pesaresi, dale. Llega la cobra Blanca Pesaresi. Vamos, Acereto, estás a un paso, vamos. Ahí está. Ya baja Patricio, son tres buenos. Vamos Gino, Acereto, dale. Recién va por la segunda. Así que tienen que guardar físico porque esto, este juego es de largo aliento. Totalmente. Este juego. Ahí va Pesaresi. Este juego amerita una resistencia única para poder completarlo. Acereto está respirando. Acereto está respirando. Y ya llega Pesaresi, también se queda en la piscina respirando. Llegó, llegó Acereto. Calma, Patricio. Llegó el tiburón Acereto. Se nota cansancio en los tres, Matías. Calma, Patricio, calma, calma. Hay cansancio en los tres. Ay, ay, ay. Empezaresi en Gino y en la Liebre Parodi. Totalmente de acuerdo. Empieza a jadar Patricio en la Liebre Parodi. Y ahora, y ahora, va por la segunda caja donde hay una cadena adentro que tiene que sacarla por completo. Es verdad. Llega Acereto. Acereto. Ahí llega Acereto. Llega el tiburón. Llega el tiburón. Va Acereto. Será la Liebre Parodi quien se vaya en Cuatrimoto. Será el tiburón Acereto quien se la lleve. Qué bárbaro. Tiene que ganar este juego. Qué esfuerzo máximo que están dando. Y en cada de este juego. Vamos Acereto. Será el Cuatrimoto. Acereto, ya llega también a la cadena. Están parejos Acereto y la Liebre Parodi. Quino Pesaresi no abandona. Sigue en la lucha. Ahí, bien, Pesaresi. Sigue en la lucha. Tiene terminar el circuito Pesaresi. Avanza la Liebre Parodi. Esta es la última vuelta, Mr. G. 100 kilos. Se está jalando. Sí. 100 kilos. Jala Patricio la Liebre Parodi. Y va a llegar ahora el tiburón Acereto. Mirá el revivio de sacar esa cadena. Va a dar una última vuelta para Patricio. La Cobra Blanca regresa por su segunda vuelta. Acereto, estás a un paso de Patricio. No abandona el tiburón. El tiburón puede. Ahí está el tiburón dando todo. Qué dramático a ver, Matías. Muy dramático. Vamos, Pesaresi. No te rindas, Pesaresi. Vamos. Ahí va Acereto. Qué increíble. Acereto le pisa los talones a Patricio. Esto es guerra. Juegos. Es la última vuelta, Joana, Mr. G. Está espectaculares como este. Sí, señor. Es la última, Matías. Ahí va Acereto. Patricio la Liebre Parodi. Sí, el tiburón Acereto en la lucha. Ya llega Acereto. Por ser el guerrero de la semana. Va el tiburón. Sigue en la lucha el tiburón que está caído más. Es la última vuelta. Cayó el tiburón. Se orienta a la Liebre Parodi. Es la última vuelta. Y Pesaresi no se rinde tampoco. Es un reto personal el que tiene Pesaresi. Es impresionante. Pesaresi va a sacar la cadena de la segunda caja. Patricio la Liebre Parodi. Empieza a avanzar rumbo al final. Cayó el tiburón. Ahí está el tiburón. El tiburón va a dar lucha. El tiburón viene de atrás. Ahí viene el tiburón. El tiburón viene de atrás. El tiburón va a dar pelea. Empieza a ganar Patricio. Ya llega el tiburón. El tiburón está llegando. Patricio tiene problemas. Está llegando el tiburón. Llega el tiburón. Qué final de juego. Qué final de juego. Hay que sacar la cadena. ¡Vamos, tiburón! ¡Vamos, tiburón! El apoyo incondicional de Daniel Cineo. No quiere perder, pero ahí está Patricio. ¡Vamos, tiburón! ¡No falta nada! ¡Vamos, tiburón! 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 ¡Vamos! ¡En un final! ¡Qué final, eh! Patricio la niebre paró y una vez más es el Guerrero de la Semana. Vamos a pausa, Patías. Venimos después con la premiación, con la cuantimoto de Patricio Parodi. ¡Un aplauso para los tres! ¡Esto es Guerra! Muy bien, estamos con José Antonio Vázquez, gerente de Itálica, que le hace entrega a Patricio de la moto. Patricio, felicitaciones. Itálica te premia con esta cuantimoto Itálica para el buen uso, un gasto de protección. Itálica te espera con más de 50 empresas de servicio para darte la mejor mantenimiento automático. Gracias, José Antonio Vázquez de Itálica. Gracias, Itálica, por la cuantimoto. ¡Mañana, la mejor guerrera también se lleva en la cuantimoto de Itálica! ¡Lo máximo! ¡Hoy día ganaron las cobras! ¡No vemos mañana! ¡Esto!